La Cuarta Marbella Fashion Show reunirá en la ciudad los días 10 y 11 de septiembre en la Plaza José Luque Manzano, en el Hotel Amare Vis, a una veintena de diseñadores de la talla de Rafael Urquiza, Victoria Luquino o Aurora Gaviño. Una cita respaldada por la Delegación Municipal de Extranjeros Residentes. El concejal del Ayuntamiento, Enrique Rodríguez, ha asistido a la presentación de esta cita acompañado por la promotora del evento, María José González, y por el director del establecimiento hotelero, Javier Barba. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a los asistentes y en especial al concejal de Sanidad, Tráfico, Juventud y Consumo del Ayuntamiento de Marbella, Enrique Rodríguez. Gracias por el apoyo de la Delegación de Extranjerías y Residentes en Marbella. Gracias a Oti también y a Oscar. Ahora mismo, estamos en un momento, para el tema de la moda, pues ya sabemos todo, entonces tenemos que apoyarlo lo máximo posible. Es el momento de invertir en las firmas de moda, mostrarlas y asegurarnos de que seguirán diseñando y haciéndonos soñar con sus creaciones. Gracias a Javier Barba, Rodríguez, director de este precioso hotel. A Mare Beach Marbella, por permitirnos celebrar la cuarta edición de Marbella Fashion Show. Y gracias a Marco Rodríguez por su buen trato y profesionalidad. Nos acompaña también María Molina, directora de Málaga de Moda, talento original, marca de la Diputación de Málaga y patrocinadora del evento. Juntos trabajamos para promocionar la industria de la moda, tanto dentro como fuera de nuestra provincia, y promover e impulsar a los diseñadores nobeles de moda. Ahora más que nunca, tenemos que ser fuertes, positivos, estar unidos para sacar a flote este sector, al que adoro y llevo toda mi vida entregada a él. Marbella Fashion Show nació con el objetivo de convertirse en un evento de referencia en Marbella, dar visibilidad a los diseñadores de nuestra provincia, junto con la moda nacional e internacional, generando publicidad, expectación y repercusión mediática. Marbella Fashion Show 2021 se celebra esta nueva edición en la Plaza José Luque Manzano, a Mare Beach Hotel, los días 10 y 11 de septiembre a las 21 horas, adaptada a la nueva normalidad, cumpliendo con todos los requisitos y normativas del Ministerio de Sanidad. Estará presentado por Jacqueline Campos y contará con la actuación de David Martín Danza. El viernes 10 de septiembre participarán diseñadores y diseñadoras como El sábado 11, Aurora Gaviño, Jorge Sánchez, la moda africana de Papi Valeri, la firma Tipsa Castan, Verti Segala y Rafael Utiza. Ahora, celebraremos el concurso de Marbella Fashion Show Prize 2021, patrocinado por Málaga de Moda Talento Original, donde veremos las creaciones de los diseñadores nobeles. Los seleccionados, tras presentar y estudiar sus bocetos, son Alejandra Marineto, Miguel Ángel Ocón, Andrea Manzone, Antonio Lara, Dolores Moreno, Andrea Durán, Marina Soudri, Antonio Arcos, Daniela Almendrales, Saúl Santoja, que viene de Alicante, Marilis Daniela Bellala, María del Carmen Saen. Y para finalizar, los desfiles donde participan diseñadores pertenecientes a la marca de moda Magali Villanueva, Teresa Ninú, Vilano Estudio, García Galeano, Moncho Heredia y Complemento de Llobizna y Luciclis. Quiero dar las gracias a Nail Factory, nuestro fiel patrocinador, que siempre está aquí, a Yolanda y a Javier, a Eloy Peluqueros, maquillaje y peluquería, muy fieles desde hace muchísimo tiempo, a la marca Excepción, a FISA, al restaurante lateral, Linda Magazine, Toast Comunicación y a Onda Cero. Muchas gracias a todos por venir y por el apoyo de todas estas empresas patrocinadoras y colaboradoras. Le quiero dar la palabra a Javier Barba, director del Hotel Amares. Buenos días a todos. En primer lugar, bienvenidos al Hotel Amares Marbella. Sé que muchos de ustedes ya conocen el hotel, de otras ocasiones hay alguien que me ha dicho que es la primera vez y les encanta el hotel. Bueno, nosotros encantados de recibir a toda la gente de Marbella, que vengan a conocernos y aquí tenéis vuestra casa. Para este desfile, bueno, nosotros como marca Amares somos una marca joven de hotel, somos una marca que todavía está en desarrollo, estamos creciendo, pero sí que tenemos clara cuáles son nuestros atributos, cuáles son nuestras ideas y dentro de esos atributos le damos muchísima importancia a la moda. Ya hemos hecho, de la mano de Marcos y con la colaboración de María José, hemos hecho varios eventos de moda, dentro de que no es nuestra área en la que somos expertos, somos hoteleros, pero nos hemos aventurado, hemos hecho varios eventos, algunos incluso de un tamaño considerable, y siempre hemos tenido claro que queríamos seguir creciendo y siguiendo, dando esta imagen de apoyo y colaboración con la moda. Entonces, bueno, surgió esta oportunidad de seguir colaborando con María José, de dar un paso más, digamos, y colaborar directamente en la organización de este fashion show y la verdad es que cuando nos lo propuso no nos lo pensamos y aquí estamos. Seguimos trabajando con ella, la verdad es que nosotros ponemos lo que es el hotel, ponemos nuestros conocimientos en operativa y María José tiene todo el know-how y los contactos del mundo de la moda, por lo tanto, lo que es la organización hasta el día de hoy ha sido muy sencilla para nosotros y esperemos y estamos seguros que el resultado va a ser espectacular. Por tanto, agradecer de nuevo a María José, tanto al Ayuntamiento de Marbella como a la Diputación, el apoyo y reitero, aquí está la casa de todos ustedes y seguiremos, desde la marca Mare, seguiremos nosotros apoyando y poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo del mundo de la moda. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, como no, pues agradecer a María José, a Nueva Moda por la invitación a esta presentación y sobre todo que haya abierto una vez más las puertas de su casa, de sus iniciativas a la ciudad de Marbella y al Ayuntamiento. Como no, Javier, da gusto estar en un hotel como este, yo lo comentaba, venir a este hotel siempre es una alegría, venir trabajando y no poder disfrutarlo al 100% que también da un poquito de pena, pero siempre es una satisfacción que en Marbella existan iniciativas como estas empresariales que apuesten por la promoción de la ciudad, pero no solo hacia el exterior, sino que también habrá las puertas iniciativas como esta, que lo que vienen es a fortalecer aún más la imagen de Marbella, que en sí es también una imagen de marca que María José, con este evento, ha sabido muy bien vincular a la moda. Yo agradecerte también, María José, que pienses en Marbella. Yo sé que tu trayectoria, la de la agencia es intachable en la organización de eventos que son referentes, yo no diría solo en la provincia de Málaga, sino en Andalucía y a nivel nacional, y que cada vez más de esa iniciativa se desarrollen en el municipio de Marbella, para nosotros es una gran satisfacción y esperemos que esa relación con el ayuntamiento, como hemos hecho en otras iniciativas a lo largo del año, se siga consolidando. Sobre todo porque desde mis compañeros de la delegación de extranjeros, mi compañera Remy Bocanegra, su equipo, y así como nos pide la alcaldesa de Marbella, es que siempre que podamos sigamos potenciando esa relación que la ciudad de Marbella siempre ha tenido con el mundo de la moda. Que sigamos potenciando que nuestra ciudad es un escaparate, no solo maravilloso en cada uno de sus rincones para exhibir la moda, sino que también es un buen escaparate a nivel comercial, es atractivo por toda la comunidad de personas residentes en esta ciudad, pues que es bastante atractivo para los diseñadores, para las marcas, no solo estar presentes en la ciudad, sino poder exhibirse en la ciudad, aunque sea durante un desfile. Sobre todo que lo liguemos también al mundo de la creación y de los jóvenes creadores. Yo me gustaría destacar también esa apuesta que siempre se hace dentro de las iniciativas y que desde Nueva Moda y de sus proyectos se hace, junto con la Diputación de Málaga, con esa gran iniciativa que se puso en marcha ya con Málaga de Moda, que no solo permite que las personas que tienen una trayectoria consolidada, sino aquellos que están empezando una trayectoria en el mundo de la moda, pues puedan tener cabida, puedan tener proyección, y sobre todo que en la moda podamos ver futuro. Desde el Ayuntamiento de Marbella, sobre todo cuando se decide seguir apostando por iniciativas como esta, sabemos que ahora más que nunca es el momento de apoyar a la creación en su conjunto y también a la moda en particular. Desde aquí un mensaje siempre de apoyo a aquellos diseñadores que sabemos que, bueno, que con motivo también de la paralización de mucha de la vida social, eso que le hemos llamado el distanciamiento, la cancelación de eventos, incluso la cancelación de muchas relaciones sociales, pues sabemos que el mundo de la moda ha tenido grandes dificultades, que se han cancelado muchos eventos, por lo cual que se recupere estas actividades significa que recuperamos la normalidad y con ello también la vida, por lo cual el apoyo ahora más que nunca a cualquier iniciativa de este tipo. Sabemos que, como siempre, se hará de forma exquisita, cumpliendo todas y cada una de las normas COVID, pero sabemos que la vida sigue y que, gracias a Dios, vamos recuperando todos, cada una de sus facetas. Y yo solamente daros la gracia por una iniciativa como esta, como no, a Amare, que sigue mostrando lo mejor de sí a la ciudad y a los que nos visitan, que siga abriendo las puertas y a todos los colaboradores, que son numerosos, como todas las iniciativas, pues gracias por confiar nuevamente en la ciudad de Marbella y nuevamente nuestra disposición, invitar a todos los diseñadores a que cada vez que quieran hacer algo en Marbella, pues con Nueva Mode, con el ayuntamiento, tendrán siempre las puertas abiertas y que queremos que esta relación, como he dicho, siga durante muchos años. Todo el abrazo y el cariño de la ciudad y, sobre todo, mucho ánimo y a seguir adelante. Muchas gracias por vuestras palabras, tanto a Javier como a Enrique, y los protagonistas son ellos, los diseñadores, los peluqueros, los maquilladores, que han estado ahí, bueno, hemos estado todos, ¿no?, como bien sabemos, sin poder hacer nada y ahora es momento de que hagan sus colecciones, que cumplan sus sueños, que reactivemos lo que es la economía, que es muy importante y que tenemos que aprender a convivir con este bicho que no sabemos dónde pueda estar en cada momento, pero que tengamos todos los cuidados del mundo. En el desfile se van a tener todos los cuidados, de hecho, ya cuando hemos hecho otros desfiles, así lo hemos hecho, con las distancias, con los geles, con las temperaturas y siempre manteniendo las distancias de seguridad. Así que mucho ánimo a todos los diseñadores que estáis ahí, yo sé, con la ilusión, porque lo he vivido con vosotros todos, en cuanto se empiezan a hacer estos eventos, pues ya con la ilusión creando los trajes, haciendo los trajes, pues yo voy a hacer esto nuevo para este desfile, pues yo tal. Y bueno, tenéis una ilusión y una gran capacidad y yo quiero dar las gracias, sobre todo eso, a los diseñadores, a los maquilladores, a todos. Y dar las gracias también a una invitada muy especial que tengo, que es Piluca, con una marca preciosa bajo el nombre de Mosquita Spain, donde pueden comprar su ropa, está puesta ahí, no me acuerdo tu página web, pero bueno, ahí está ella, para que podáis preguntarle. Y a todos, me encantaría hablarlo con todo y que todos pudieseis hablar vuestros sentimientos, pero ahora mismo aquí tenemos muy poco tiempo y para eso está el teléfono que llevamos hablando para preparar Marbella Fashion Show, pues desde el año pasado de cuando lo suspendimos y ahora lo hemos retomado hace como dos meses y aquí estamos. Todo llega y de nosotros depende que podamos continuar, si nosotros respetamos todo, seguro que trabajar podemos trabajar. Muchas gracias, besitos para todos y nos vemos. Ahora podéis tomar algo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.